Para todas, todas las Yolandas Si hay una por aquí A la pista Cuando te vi por primera vez Aquel momento no lo pude olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no lo pude olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar a tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar a tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Pero ahí me desespero Yolanda 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 Yo solo espero que tu vuelvas a mi Para no vivir desesperado Yo solo espero que tu vuelvas a mi Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Con las pocas horas que pasé a tu lado Aquel momento me hiciste feliz Con las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Yolanda Sabes que me quiero Yolanda Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que me quiero Yolanda Pero ahí me desespero Porque compas duro Yolanda 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 Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ahí me desespero Yolanda, yolanda, yolanda Yolanda, yolanda, yolanda Yolanda, yolanda, yolanda Yolanda, yolanda, yolanda Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda, yolanda Yolanda Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, por ahí me desespero Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda Yolanda, yolanda